Entre las últimas capturas que realizó la Policía Nacional Civil resalta la de un distribuidor de droga y un pandillero que fue dejado en libertad horas antes. José Mateo Hernández, de 22 años, fue notificado de otro proceso legal que deberá enfrentar, ya que los agentes de la Policía Nacional Civil ya lo habían capturado por otro delito, que se encuentra en el interior de la cárcel para hombres de Jalapa. Según el informe policial, era requerido desde el 12 de febrero del año 2016 por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Jalapa, indicándolo del delito de homicidio en grado de tentativa. Presunto distribuidor de droga, este fue capturado en Colonia Palestina del municipio de Monjas, donde agentes de la PNC, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, realizaron dos allanamientos. En el interior de un inmueble realizaron la detención de Walter Somar de la Rosa Llanes, de 38 años. En dicho inmueble se decomisaron 52 bolsitas de hierba seca de la denominada droga marihuana. En otro operativo de investigación, fueron capturados cuatro adultos y tres menores, que fueron remitidos por llevar una bomba molotov y un arma hechiza. Cabe mencionar que uno de los menores fue remitido ese mismo día por llevar marihuana, y horas después el juez lo entregó a sus progenitores. Sin embargo, los agentes de la PNC lo volvieron a sorprender con el artefacto explosivo, ya que es un presunto pandillero. Esto fue un trabajo coordinado entre agentes de la PNC y los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, donde en el kilómetro 96, como ya particular 131 DBC, en el cual se conducía Edwin Armando Álvarez Ortega, alias El Rata, José Giovanni Burrión Ramírez, de 18 años, alias El Espía, Jessica Marisol Mendoza Arana, de 22 años, alias La Canche, Jacqueline Alejandra Buck Barrios, de 20 años, alias La Seca, y tres adolescentes de 16 y 17 años, todos presuntos integrantes de una pandilla. Al momento de hacerles un registro superficial en el interior del vehículo en el cual se conducían, se les incautó una escopeta artesanal y una bomba molotov. Cabe mencionar que ese mismo día, en horas de la tarde, realizaron la detención de dos personas en Colonia Laureles. Una de ellas fue identificada como Derian Alexis Ortega López, de 18 años, y un menor de 16. A este último, el juez lo deja en libertad y minutos después fue sorprendido con las siete personas antes en mención. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de las personas. Antes descritas, ellas fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes para que puedan solventar su situación jurídica.